No hemos terminado de donar todo el material que tenemos, hay muchísimo, muchísimo, porque bueno, quieras que no, es una trayectoria de casi 40 años, son casi cuatro décadas. Bueno, el caso es que hay muchísimos, bueno, vídeos, formato de vídeo, pues son todos los festivales, hay uno por año, salvo en el décimo aniversario, que se hicieron dos festivales, dos galas, donde hubo bailarines invitados, y luego, bueno, todo lo de Aldanza, que también pues habrá como, que casi una veintena de DVDs de Aldanza, diferentes de producciones diferentes, luego hay alguna repetida de casas de cultura, bueno, porque a lo mejor hemos actuado en varias casas de cultura diferentes, un mismo programa, pero bueno, luego hemos donado también cartelería, programas, documentación, apuntes sobre ballets y así, y luego, pues que más hemos donado, ah, bueno, y fotografías, eso sí que es lo que más trabajo nos está llevando. Fotografías tenemos, pues miles, miles, y bueno, pues estamos ahora en el proceso de clasificación, bueno, pues ponerlas un poco en orden cronológico, claro, desde los años 80, pues queremos hacer eso, pues más o menos, pues cada cinco o diez años, organizarlas bien, y así podemos poner también el nombre de los alumnos, que no se va a poder en todo, por supuesto, porque claro, es muchísimo, pero bueno, es entregar todo esto que no es poco, y repito, el tema de la fotografía todavía nos queda por terminar, o sea, no está entregado ni muchísimo menos, pero sí que ya hemos entregado, pues eso, cartelería, carteles preciosos que tenemos desde los años 80, fotografías estupendas, maravillosas, sí. Luego, sobre los festivales, pues los vídeos de los festivales, pues hay producciones fantásticas, al principio, los festivales se hacían en el Teatro Gallarre, luego, cuando apareció el Teatro de Barañaín, fuimos nosotros quien inauguramos con el alcalde de Barañaín de entonces, esto no sé si fue en el 2003, o por ahí, o dos por ahí, y a continuación, al año siguiente, creo, que ya abrió Baluarte, y también fuimos los primerísimos que actuamos en Baluarte, y estuvimos allí, pues haciendo grandes producciones, tanto en Barañaín como en Baluarte, pues hemos hecho, pues las grandes producciones que se han realizado en esta escuela, pues todo, Coppelia, El Lago de los Cisnes, Bella Durmiente, Cenicienta, Giselle, Silfide, Don Quijote, bueno, pues enteras además las producciones, con sus, El Lago de los Cisnes, con sus cuatro actos, o sea, La Bella Durmiente, sus tres actos, todo, todo, todo entero, y bueno, arduo trabajo, porque es mucho, mucho, para llevarlo a una escuela de danza, pero en realidad, bueno, yo eso es lo que pretendo un poco, dentro de lo que enseño, aparte de enseñar a bailar, pues enseño a mis propios alumnos a sumergirse en el mundo de la danza, ¿como? ¡A fin! ¡A ciento!